Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hacer un Trelles que atiende a este comentario sobre Messi y Pelé, como dándole a favor a Messi, ¿no? Y el punto del video no es explicar o te voy a convencer de que Pelé, porque a mí no me interesa convencerte. El objetivo del canal no es convencer a nadie y que piense como el Trelles. Primero porque yo no tengo la verdad absoluta, segundo porque el objetivo es cuestionar todo, hasta mis propias opiniones cuestiono yo, imagínate. El objetivo es pensar por uno mismo, el criterio propio, no dejarse llevar por lo que dice todo el mundo, por la Wikipedia, frases hechas que son falsas, muchas, sacar de contexto, ¿no? Es romper con el sistema TikTok, romper con el sistema de las redes sociales. Porque lo veo ahora en Instagram, que yo hace tiempo estoy en TikTok, ahora hace poquito pensé, yo tengo la cuenta de Instagram de Trelles, me pueden seguir, con el personaje Trelles, la animación, ¿no? Que explicó varias veces qué significa, pero bueno, pueden ver ahí un poco. Pero también empecé a subir los que subo en YouTube, los shorts, los empecé a subir ahí en Instagram como formato real. Y veo también en esos videos la gente que comenta, es muy la tendencia de TikTok de la moda, ¿no? De hablarte de la estadística. Y voy a responder este comentario punto por punto, vamos a ir así al hueso y después vamos a extendernos un poco más, ¿no? Sobre lo que es sacar de contexto. Y repito, no se trata de convencerte, a mí no me interesa, se trata de que si vas a analizar jugadores, tenés que entender el contexto de cada época. Y conocer de verdad jugador, lo más importante es viendo partidos completos, porque si no, siempre te va a pasar lo mismo. Y aparte, jugando a ese juego, sin sentido, cualquier jugador de la actualidad sería mejor que los de antes. El problema de medir de forma cuantitativa y no cualitativa. Vamos a ver este comentario, ¿no? Con respecto al short, Pérez vs. Messi, que es como los que hago últimamente, ¿no? Quien es mejor en técnica, gambeta, remate, velocidad, visión de juego. Y en las distintas características, ¿no? En cuanto a lo que es el jugador que aporta a un equipo, ¿no? O individualmente. ¿Por qué remarco esto? Porque, bueno, en el short me sale, yo lo quise hacer sin empates esta vez. Dije, bueno, sin empate no vale ser tibio. Y bueno, me sale un resultado donde Pérez saca diferencia, ¿no? A Messi una buena diferencia. Y en el comentario me pone, ¿me si tiene más regates? Bueno, esto para empezar, primero, ¿cómo sabés si tiene más regates? ¿Cómo podés comprobar las estadísticas de regate de Pelé si tendrías que buscar todos los partidos que jugó Pelé en su carrera, ¿no? Muchísimos. Entonces, al final, no, no podés saber si tiene más regates o no, más gambetas. Para empezar, primer punto, ¿no sabés cuál era el regate por partido de Pelé en su carrera en general? En todos los campeonatos de liga, regional, anda a buscar, no lo vas a encontrar. Porque no había, no se contaba eso que contás vos para empezar. Primer punto, que ahí vos estás hablando de algo sin saber. Y no lo digo yo. Es cuestión de que en esta época es fácil, cualquier partido que buscás, gambeta por partido. Aparte, ¿qué interesa a la gambeta? La estadística de gambeta me refiero. Porque la gambeta sí es importante y ya lo he explicado varias veces por qué. La estadística no interesa. Primero porque la estadística a mí no me dice nada, lo tenés que ver vos para darte cuenta. Y hay muchísimos ejemplos. Mirá la estadística de los 10 máximos gambeteadores del mundo. Hace un año, me acuerdo, estaba Sebastián Villa, el que jugaba en Boca, que jugó varios años, el colombiano. Sebastián Villa en su vida gambetió a alguien. ¿Por qué le contaban cómo gambeta? Porque ganaba en velocidad. Y para la estadística eso es gambetear. Y no es gambetear. Ganar en velocidad no es gambetear. Es muy diferente. O amagarla, ¿no? O hacer algún movimiento con el cuerpo. Que eso tampoco es gambetear. Es muy diferente. Entonces, para empezar, muchas veces cuenta estadística como eso. Por eso te sale un jugador que por ahí no es para tanto. Y te sale estadística, regate o regates completados con éxitos. Y no te acordás en el partido de verlo. Entonces, de ahí no te sirve de nada la estadística para empezar. Porque vos tenés que darte cuenta viéndolo jugar. ¿No? Porque ahí ya el primer punto, repito. ¿A qué te sirve entonces ver los partidos si vas a hablar por estadística? No vea los partidos, analízame viendo la Wikipedia. ¿No? Segundo punto. Más goles. Entonces, vos fíjate qué tendencioso, ¿no? Son los de Messi. Y no es contra Messi. Es contra los pros de esta época. Que lo pasan con Cristiano Ronaldo y con otros jugadores. Pasará con Vinicius. Pasará con MAP y con Haaland también. Porque cada vez va peor esto. Sobre el tema de los goles, ¿no? Y las contradicciones. Porque cuando te conviene, valen los goles. Y cuando te conviene, no. Si va por gol, entonces es menos que Cristiano Ronaldo, para empezar. Es menos que Cristiano. Si va por gol, es esto. Pero, claro, con Cristiano vale el promedio de gol. Pero con Pelé, no. Pelé tiene mejor promedio, amigo. O sea, y esto no es un invento mío. Ya que tanto te gusta la estadística. ¿Por qué ahí no cuenta el promedio? Messi jugó mucho más partidos. A nivel clubes y a nivel selección, ¿no? Por eso también le sale mejor estadística. Pelé en Brasil tiene mucho mejor promedio también. Entonces, no sé. Y a mí no me interesa que haya hecho más goles para definir qué es mejor. Tampoco, ¿eh? Porque hay jugadores que están entre los mejores y no están entre los 40 máximos goleadores de la historia. Goleadores hay muchos. Ahora, ¿cuántos juegan al fútbol como Messi? ¿Te das cuenta que no importa eso? Para definir si es mejor o no. Porque también te puede agarrar los 5 o 10 máximos goleadores de la historia. Y no son todos los 10 mejores jugadores de la historia. Entonces, no pasa por goles. Hablar de asistencia. Bueno, muchos datos. Aseguran que Pelé tuvo un aproximado de 350 asistencias. Algunos te dicen 350, 60. Algunos 346. Depende, ¿no? Pero el aproximado es ese según la mayoría, ¿no? Era muy difícil computar. Porque no se le daba la misma importancia al dato de asistencia como lo es ahora que está de moda. Gol más asistencia, ¿no? Pero tampoco. Porque aparte, no solo que Pelé hizo muchísimas asistencias, ¿no? Y hasta el promedio te da mejor que Messi. Es que encima, te das cuenta viendo los partidos que Pelé era tan bueno en visión de juego como Messi. O más. Porque Pelé metía a cambio de frente. Porque controlaba la pelota. Se asociaba a una velocidad tremenda. Cómo entendía el juego del equipo. Muchas veces bajaba a recibir y metía pases entre líneas. Porque la gente subestima mucho. Veo que... Lo veo mucho, ¿eh? Que la gente dice, no, Pelé no tenía visión de juego. Perdoname, pero no lo viste jugar a Pelé. El que dice eso no vio ni un solo partido de Pelé. Y hay páginas. Por eso remarco siempre. Futbalía. Recordate este nombre si me estás escuchando, amigo mío. Ahí podés ver. Y ni hablar un montón de archivos de lo que es. Para empezar, en ese segundo punto, no. Más asistencias. Tampoco. Si tanto te querés, ir solamente a la estadística. Y ni hablar que viendo los partidos, la visión de juego de Pelé no es netamente imposible. Inferior a la de Messi. Como mínimo está a la par. No tiene nada que envidiarle. Porque encima dice Messi, hasta te la pica con la derecha. Bueno, es que Pelé con la zurda, que era su pierna menos fuerte. No era zurdo. Pelé era diestro. Pelé con la zurda es 10 puntos, ¿eh? Porque Pelé te hacía goles con la zurda. Era un tipo que metía pases con la zurda. Que cambetaba con la zurda. Cambetaba con las dos piernas. Messi, con la derecha es bueno. Pero no es excelente como lo es Pelé con la izquierda. Entonces, en ese aspecto Pelé es muchísimo mejor que Messi. Es que acá no estamos discutiendo tiro libre, penal, de técnica. Qué bueno, pueden estar parejos. No, es que en ese aspecto Pelé es muchísimo mejor que Messi, para empezar. Entonces, no sé desde qué punto la saca esta estadística o esta afirmación. Después dice Messi tiene más goles de tiro libre. Bueno, esto es falso, amigo mío. Messi de tiro libre tiene 65 goles o 66. Pelé tiene 70. Y habiendo jugado menos partidos, ¿eh? O sea, no solo que tiene más, sino que hasta que tiene mejor promedio. Que tampoco me interesa, ojo. A mí no me importa si tiene más o menos. Lo que importa es la calidad que tenía para pegarle en los tiros libres. Que la tiene tanto como Messi, inclusive mucha más potencia. Más fuerza en el remate, inclusive. Con lo que eran las pelotas en esos tiempos. Que era todavía más difícil pegarle, ¿no? Entonces, es un dato encima falso. O sea, si vas a tirar datos, amigos míos, por lo menos tíralos bien. O sea, que no tiene más goles de tiro libre. Eso es mentira. Después dicen, cabezazo te lo doy. Messi es un enano y aún así metió bastante. Si es que, amigos míos, no es que Messi mide unos 70 y Pelé mide dos metros. No. O sea, porque das a entender eso. Messi mide unos 70 y Pelé mide unos 73. Me parece que no hay mucha diferencia de eso. Es casi lo mismo, ¿eh? Y Pelé, por lo menos para mí, es el mejor cabeceador de la historia. Y si no te parece el mejor, por lo menos entre los tres. Pero eso es indiscutible. Que Pelé está entre los mejores cabeceadores. Porque tenía un doble salto tremendo, la potencia del cabezazo, la técnica para cabecear. Como siempre, apuntaba para un lado y siempre cabeceaba para ahí. O sea, el cabezazo de Pelé es extraordinario. Siendo un tipo que no era alto. Y lo difícil que era cabecear por cómo te marcaban en esa época. ¿Se entiende? Entonces, hasta en eso quieren buscar algo que no lo hay. Porque Pelé, repito, era casi la misma altura que Messi. No era alto Pelé. Y aún así, como cabeceador, fue extraordinario. Control de pelota puede que Pelé. Rendimiento en club cuatro champions o más que dos libertadores. Es que, amigo mío, esto es sacar de contexto completamente, ¿no? Y no entender. Ahí se las cuenta por qué uno no puede hablar con gente que es pro Wikipedia o pro fútbol actual y no entiende por qué. Porque eso es el tema. Todo el mundo está capacitado para hablar de fútbol. Pero no les importa. No todo el mundo quiere hablar de fútbol. ¿Por qué remarco esto? Porque nunca te preguntaste por qué Pelé tiene solo dos libertadores. No te preguntaste por qué Pelé solamente la jugó tres veces. No te preguntaste por qué Pelé, habiendo ganado siete campeonatos brasileños, jugó solamente tres libertadores. Cuando se supone que si ganó siete, debería haber jugado siete, por lo menos, libertadores. No te preguntás por qué en las libertadores antes iban solo los campeones de las ligas. Y en las Champions también. ¿Por qué ahora podés jugar las Champions hasta siendo cuarto de la liga? Vos fíjate, el Dortmund no ganó la Bundesliga la temporada pasada y está en la final de las Champions. ¿Por qué? Porque clasificó por ser segundo. El Real Madrid no ganó la liga la temporada pasada. Salió segundo. Y clasificó a la Champions League y está en la final. Y esa va a ser la final de esta Champions League. Y vos fíjate, ¿te das cuenta la diferencia? Ni hablar que por qué el Santos, y acá está la respuesta, y no es una opinión mía, son hechos. Y esto se sabe. ¿Por qué el Santos no le importaba o no jugaba a la Libertadores? ¿Por qué no le importaba? Ahí está, me adelanté a la respuesta. Ya lo tengo automático. No le importaba al Santos jugarla. Pero no al Santos, a todos los equipos brasileños les interesaba la Libertadores en los 60, 70, 80. Y lo he explicado 500 veces en los videos. Y si lo tengo que explicar 501 veces, lo voy a hacer. Porque esto no se trata de convencerte de quién es mejor o peor. Se trata de entender y separar por contextos. ¿Por qué? Con respecto al Santos, y a los demás equipos brasileños, el Santos específicamente le interesaba hacer giras en Europa y por el mundo, por Pelé. Ni hablar, ¿no? Esas famosas giras donde les rendía mucho más económicamente y no les interesaba jugar la Copa Libertadores. Ni hablar que les importaba mucho más el Berse de Irago y muchísimo más los campeonatos regionales. Que en este caso sería el paulista. Les importaba mucho más esos torneos. Que yo veo mucha gente que pelea el torneo regional, pero porque era lo importante en Brasil en ese momento. La máxima prioridad. Aparte, cobraban muchísimo más los futbolistas. Ponete en esa cabeza un momento. Pensaba, cobras muchísimo más. Es el torneo prestigioso que se le da a la gente. Porque aparte, vos no podés tener la mirada actual. Cuando la Libertadores recién empezaba, era un torneo nuevo. Y claro, para los brasileños se concentraba mucho en su país. Porque aparte tienen como un mundo distinto al hablar otro idioma. Un país muy grande, mucho por regiones. Y es otra cultura. Y hay que entenderlo eso. Porque lo miden de otra manera. Le dan otra importancia. Y vos fíjate que encima, si vamos a entrar en esa que tanto te gusta de títulos, dominó todo el fútbol brasileño, que era el mejor de esa época. ¿Entendés? Porque el talento se concentraba acá. La selección de Brasil tenía todos jugadores que jugaban en Brasil. En los clubes brasileños. No es como ahora que el brasileño no es de las mejores ligas del mundo. No está ni cerca de las ligas de Europa. En ese momento sí, inclusive más. Me animaría a decir. ¿Se entiende? Ni hablar que... En lo que es la Libertadores. Vos fíjate. Jugó solamente 3. Messi jugó casi 20 Champions. ¿Entendés? Y ganó 4. ¿Entendés? O sea, ¿quién me da mejor balance inclusive? Jugaste 3 y ganaste 2. Vos jugaste casi 20 y ganaste 4. Entonces me da mejor balance inclusive Pelé en este caso. ¿No? Jugó muchísima con el Barcelona y 2 con el París. Que tampoco me importa que haya ganado partido. Porque Messi ha sido el mejor en varias Champions que no ha ganado. A mí no me interesa que levante el pedazo de trozo de menta. Para decir que es mejor o no. Lo mismo en el caso de Pelé. No me interesa que la haya ganado o no. Porque vos fíjate que en el 65 la rompen la Libertadores. Y no la ganó. Y la rompió igual. Entonces no se trata de eso. Porque aparte, repito. No les interesaba jugarla. Otro motivo más. Porque el fútbol sudamericano era durísimo en esa época. Las patadas. Cómo era de violento. Y tenían miedo de ir a jugarlo. Muchas veces los equipos brasileños mandaban equipos suplentes inclusive. O directamente no querían participar. ¿Entendés? Vos fíjate lo que era eso. Entonces no se puede medir de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces. ¿Por qué en rendimiento en clubes? Y acá sí entro a mi opinión. Vos fíjate. En algún momento opiné de quién es mejor o no. Nada más te metí contexto. ¿Por qué para mí Pelé en rendimiento en clubes lo tengo que elegir? Si me obligan sin empate. Porque yo creo que los dos tienen un mérito tremendo a nivel de clubes. Porque lo de Pelé en el Santos. El Santos era un equipo chico. Un equipo playero. ¿Entendés? Era de los peores de Brasil. Y se sabe. Cuando llega Pelé. Y no era un equipo de estrellas como la selección de Brasil. Que eran todas estrellas. Jarma Santos. Nito Santos. Estaba. Bueno. Didi. Después llegó Gerson. Rivalino. Jairzinho. ¿Entendés? Bueno. Ni hablar Garrincha. ¿No? Que jugó en esos dos primeros mundiales con Pelé. Estamos hablando de un equipo mucho más limitado. ¿Entendés? Que tuvo algún jugador muy bueno. Como Clodoaldo. Como Carlos Alberto. Como Gimard. Pero la mayoría de sus jugadores eran jugadores buenos. Pero ahí no más. No eran cracks. ¿Se entiende? Y el distinto era Pelé. No es como en Brasil que sí Pelé era un distinto. Pero había otros cracks. ¿Se entiende la diferencia? Y el mérito de la mejor liga del momento. O por lo menos dos o tres mejores liga del momento. Del mundo. No de Sudamérica. Del mundo. Llevar a un equipo como el Santos. A lo más alto. ¿Entendés? Y que podía competir a los mejores en Europa. Y los destrozaba. Tiene muchísimo mérito lo que hizo Pelé. Pero muchísimo. Lo que hizo en el Santos. Es impresionante. ¿Se entiende? Entonces. El Santos. Vos fijate que mucha gente lo considera de los grandes de Brasil. Y no por lo que hizo a lo largo de la historia. Porque no fue regular. No fue constante el Santos a lo largo de la historia. Se concentra en esa época de Pelé principalmente. Por Pelé. ¿Se entiende? Entonces. Para mí eso tiene mucho más mérito. Que un equipo como el Barcelona. Donde Messi. La rompió toda. Inclusive cuando perdía. Porque vos fijate. Vos me das cuatro Champions. Messi jugó mejor hasta en las Champions. Que no ganó también. No se trate de ganar o no. Messi en los últimos años. Barcelona era un desastre. Y Messi seguía jugando a un nivel espectacular. Que el tiempo te lo demuestra. El problema era Barcelona. No era Messi. El problema era Barcelona. No Messi. ¿No? Los que dicen Cardinal Club. Que eso es mentira. Pero en su mejor momento. Donde Messi la rompe. Y Barcelona gana varias Champions. No era por Messi. Era porque era un equipazo. Y te lo demuestra. Porque ese equipo. Era España. Y España. Podía rendir igual sin Messi. ¿Se entiende? Como hacía el Santos. Sin Pelé. No era lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? Para mí. Tiene más mérito el de Pelé. Pero no significa que sea mejor. Porque Pelé. Hizo todo lo posible. Y jugaba al máximo nivel en clubes. Sí. Messi hizo todo lo posible. A nivel de clubes. También. Pero si me obligas. Digo Pelé. Pero puede ser cualquiera de los dos. Pero entendiendo los contextos. Ahí te das cuenta de la diferencia. De lo que es analizar. Estudiando bien a fondo. La historia de ambos. Y no. Va listo. Dos. Cuatro. Así no se analiza. Porque es muy fácil. Entonces. Son todos mejores que Pelé. Todos los jugadores del Real Madrid también. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces. Al final. Messi. El Barcelona. No necesitaba de Messi. Para rendir como equipo. Messi. Después de la frutilla del poste. Te hace una diferencia. Porque Messi es el distinto. El mejor de estos tiempos. De esta época. Pero. Es diferente. A lo que es. Pelé en el Santos. Inclusive. Pelé en Brasil. Brasil no necesitaba de Pelé. Para rendir como equipo. Pelé la frutilla del poste. El distinto si querés. El mejor de esos tiempos también. Pero. No es lo mismo que en el Santos. Que el Santos sí. Cambió por Pelé. Brasil no. Pelé fue figura. Pero había un equipazo. ¿Se entiende la diferencia? Y esto. Vos fijate. Yo no soy doble moral. Te hago el mismo análisis. En Brasil con Pelé. Que Messi en el Barcelona. ¿Se entiende? Por eso digo. Y gente como esta. Se contradice. Porque cuando le conviene. Vale una cosa. Y no. Yo te analizo de la misma forma todo. Porque hay que separar contextos. Y ver por qué rindió de una manera. Por qué ganó más en un lugar. Por qué en otro. ¿Se entiende? Bueno. Él dice rendimiento en selección Pelé. Y dice. Es más difícil. Hacer esto hoy en día. Que con los muertos. Que jugaba Pelé. Es que ya cuando te dice. Los muertos. Que jugaba Pelé. Ya. Ahí te das cuenta. Que pierde credibilidad. Todo el comentario. Y lo digo con todo el respeto. No es un ataque personal. Capaz el día de mañana. Se llama huesos a centrales. El tipo. Capaz el día de mañana. Es el mejor amigo. Que me pasó en la vida. Pero el comentario. Pierde credibilidad. Con lo último que dice. Porque muertos. Me vas a decir. Con los que jugaba Pelé. Mirá. Los cracks. Que había. Por algo hice el video hace poco. Todos los cracks. Que jugaron en la época de Pelé. Y hay muchos más. Lo que pasa es que uno trata. De documentarse. Con lo que puede encontrar. Pero hay muchos más que esos. ¿No? Entonces. Al final. Con ese video. Que lo voy a dejar en la descripción. Por supuesto. Todos los cracks. Que jugaron en la época de Pelé. Y no de Brasil. De todos los países. Vas a encontrar ahí. De muchísimos. ¿No? Que había muchísimo. Y más talento que ahora. Me animo a decir. Hacerlo en su histórico. De cada país. Quizás España. Puede hacer la excepción. Y la mayoría. Te van a dar. Más de épocas pasadas. Que de esta. Por algo. En mis equipos de la historia. Que obviamente es mi opinión. En mi equipo 1. 2 y 3. La mayoría. Eran del siglo XX. Más del XXI. Y no se trata de nostalgia. Yo soy joven. Y si tendría nostalgia. Sería por lo que yo viví. Hace 10 años. O 15 años atrás. No por algo. Que no viví en vivo. Se trata de que. Es distinto analizar. Viendo que no viendo. Si yo voy 5 años atrás. En mi vida. Yo no puedo hablar del fútbol de antes. O no puedo saber. Si los de antes. Son mejores o peores. Porque no los vi. Gracias a la existencia. De la tecnología. Y entiendo muchísimas cosas. Comparando el contexto de antes. Con el contexto de ahora. Ni hablar. Que. Todos los jugadores de ahora. Salen ganando estadísticamente. Que los de antes. Porque hay muchísimos más partidos. En las selecciones también. Por algo simple remarco. Messi es el goleo de Argentina. Pero Bastituta tiene mejor promedio. Germíralo tiene mejor promedio que Messi. Se entiende. Inclusive el propio Pelé. Eso lo hace mejor que Messi. No necesariamente. No. Pero fíjate. Ahí. El promedio no cuenta. Pero si es Messi contra Cristiano. Si cuenta el promedio. Entonces ahí te das cuenta. Que no necesita Messi estadística. Messi vale. Por lo que es su juego. Su fútbol. ¿Entendés? Messi pasa la historia por su fútbol. No por la estadística. Ni su juego. Ahí está la diferencia. Messi no necesita. Messi. Aunque hubiera ganado cero Champions. Jugando toda la vida. En el Villarreal. Messi es de los mejores jugadores de la historia. O el mejor. ¿Se entiende? Por su fútbol. Eso es lo que le lo hace distinto. ¿Qué tengo que esperar? Que sea campeón del mundo. Para valorarlo. No me interesa. Que el Dibu Martínez. Le tape la pelota a Colomaní. Para darme cuenta. Que tan buena es Messi. ¿Qué tengo que esperar? Que Pele gane tres mundiales. No me interesa. Que Pele mete un cabezazo contra Suecia. Para darme cuenta. Que es de los mejores del mundo. No me interesa. Que el tipo. Le meta cuatro goles al Benfica. Para darme cuenta. Que es de los mejores del mundo. ¿Se entiende? Porque vos podés hacer un partidazo. Y también perder. Y que tu equipo pierda. Porque es un deporte de equipo. Por eso. Si vamos a analizar lo individual. Es la característica. Lo que puede hacer el jugador. Individualmente. Porque lo del equipo. Depende del equipo. Después hay detalles. Que te lo definen los jugadores. Pero no te lo define todo un jugador. A veces puede pasar un partido. O en un equipo. Pero no siempre. ¿Se entiende? Entonces. Es importante remarcarlo. Que a mí no me interesa. Que Pele haya ganado. Lo que ganó. Para definir. Que fue el mejor. No me interesa. Que Messi haya ganado. Para definir. Que fue el mejor. Lo que importa acá. Es entender el contexto. De Pele y de Messi. Después. ¿Quién fue mejor? Eso no importa. Si me obligas a decir. Sí. Te digo Pele. Porque para mí. Cumple todas las cualidades. Que le puedes pedir a un jugador. Y encima. Es 10 puntos. En todas las cualidades. En técnica. Cambio. Está en control. Porque no solamente. Es que Pele tiene cualidades. Que Messi no tiene. Es que las mejores cualidades de Messi. También son las mejores de Pele. Pero. Es mi opinión. En cuanto a lo. Lo que es la cualidad del jugador. Las características. Pero no es una verdad absoluta. Porque. Pele está en el máximo nivel. Y Messi también. Como Maradona. Como Zico. Y otros jugadores de la historia. Pero. Acá el punto es. Cuestionar. Lo que es. O lo que se quiere. Dar como una verdad. O frases hechas. Wikipedia. Estadística. Repito. Todos los jugadores de esta época. Salen ganando estadísticamente. Messi con Argentina. Neymar con Brasil. Luis Suárez con Uruguay. Cristiano con Portugal. Giroud con Francia. Lukaku con Bélgica. Lukaku tiene más goles que Pele en selecciones. Te das cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no se preguntan eso? Por eso. Hacerse preguntas es muy importante. A veces no hay que encontrar la respuesta directamente. Con preguntas te das cuenta. ¿Por qué todos los de ahora salen ganando estadísticas? Hoy juegas mucho más partidos. Y repito. Cuando te dicen los muertos que jugaba Pele. Hoy es mucho más fácil jugar. Siempre lo digo. Fíjate. Te lo demuestra. Hoy es mucho más fácil hacer estadísticas. Y hacer más goles. Hoy haces más goles. Entonces con ese criterio son muertos los de ahora. Porque no te pueden parar si haces más goles. Es sencillo. Hoy no te pueden pegar como te pegaban antes. Para empezar. Hasta el 70 no había amarillas. Los campos de juego que eran como pozos. Inclusive después con amarillas. En los 70 y en los 80 te pegaban durísimo. Porque en la época de Maradona y Zico había amarillas. Pero te mataban. Te destrozaban a patadas. Nada que ver con las de ahora. Hoy de muchísimos partidos en uno. Puedes llegar a encontrar algo así. Pero es muy muy difícil. Ni hablar que con todas las cámaras te cobran cualquier cosa de penal. Te tocan y ya. Antes era muy difícil que te cobran un penal. Ni hablar que lo que eran los botines. Eran como zapatos. Ni hablar las pelotas también. Que eran de cuero. Hoy en día las pelotas están personalizadas. Las camisetas también. El conjunto. Y sí. Los demás también jugaban con esas condiciones. Por eso era más complicado para todos. Por eso el control de pelota. Todo era más complicado para los jugadores. No porque eran peores. O como he leído en otros comentarios. Porque los defensores eran tronco. Falso amigo mío. Si Messi quería a Figueroa en tronco. Entonces no sé qué le queda. Qué le queda a Marquinhos. Qué le queda a Otamendi. Ni hablar. O sea. Si leía a Figueroa en tronco. Qué será Marquinhos y Otamendi. Entonces. Hay que respetar un poco lo que es la. No solo la historia. A los grandes jugadores. ¿Entendés? Porque no significa que Messi no sería bueno antes. Messi es igual de bueno en el 70. Que en el 2020. Pelé es igual de bueno en el 70. Que en el 2020. Y esto no es su posición. Su posición es lo que hace este tipo. Que hoy le costaría más a Pelé. Falso. Sería más fácil. Y por qué. Lo podés comprobar. Maldini. Maldini rindió en los 80. En los 90. Y en los 2000. Con generaciones muy diferentes de jugadores. Pero rindió igual. Porque el que es bueno es bueno siempre. Mataus también. Pasaron 20 años y rindió igual. Y así muchos jugadores que fueron los jevos en la historia. Di Stefano jugó en los 40. En los 50. Y en los 60. Y destacó siempre igual. Y ahí cambió mucho el fútbol. Se supone. Y el tipo rendía igual. Porque la calidad no tiene época. ¿Se entiende? Aparte es obvio. Comparar las condiciones de antes. Botines. Pelota. Fútbol duro de violencia. Campo de juego. Menos partidos jugados. La indumentaria que te pesa todo. La camiseta. Ahora compararlo con la condicionadora. Campo de juego como alfombra. Hoy te pegan. Le saca amarilla. El defensor juega acondicionado. Lo vas a buscar porque sabés que está acondicionado. Le sacan roja. Y ya está favorecido vos. No te puede pegar como antes. Botines personalizados. La pelota personalizada. La indumentaria también personalizada. Hacete esa pregunta. ¿Prefiero jugar en las condiciones de antes o las de ahora? Obviamente por lógica vas a preferir jugar en las de ahora. Hoy para el jugador ofensivo es más fácil jugar hoy. Para el defensor es más complicado. Porque el defensor no puede pegar como pegaba antes. Tiene que corregir e ir de otra manera. Y repito. No te pegaban porque eran troncos. Te pegaban porque el reglamento lo permitía. El reglamento favorece hoy al jugador ofensivo. Y eso le hace un bien al fútbol inclusive. ¿Se entiende? Y también preguntate. Hagamos un once histórico de cada país. ¿Son todos de esta época? ¿O son los muertos de antes? Porque si vamos a esas. Si son muertos de antes. Entonces todos los once ideales son. De los ochenta, noventa, dos mil para adelante. Y no es así. Hay muchísimos de los setenta y los sesenta. Porque el talento no tiene época. Y vos fijate. El video ni siquiera se trató de convencerte. ¿Qué peles mejor que me? Si eso no importa. No me interesa. No fue el punto del video. Fue entender los diferentes contextos. De cada época. Y cómo cambia la forma de ver a un jugador. Cuando lo entendés. ¿No? Y que cada uno fue el mejor en su tiempo. Como cada jugador de la historia. Y que hasta inclusive te tiran datos de estadística. Que son falsos. Que ni siquiera conocen las estadísticas. De quienes están hablando. Y esto es un video contra el sistema de TikTok. Contra el sistema también de stream. De Twitch. De YouTube. Y de Instagram. ¿No? Contra el nuevo sistema que se ha metido. El sistema de la moda. De la Wikipedia. Y de los datos. ¿No? Y no entender el contexto. No conocer la historia del fútbol. Como la gran mayoría. Y que me perdonen que lo diga así. Pero uno tiene que ser claro. Como la mayoría de gente. Streamers, YouTuber y T-Toker. Que la mayoría no sabe de fútbol. Porque no conoce la historia. Esta es mi opinión al respecto. Del tema Pele vs Messi. Que lo quería llevar más que nada al lado. Coalitiativo, cuantitativo. Para que se entienda. Por qué la mayoría de la gente. Saca mucho de contexto. Lo que es la época anterior. Y es muy pro la época actual. Y no se trata tampoco de convencerte. Que lo de antes es mejor. Que para mí sí. Técnicamente ni hablar. Y me salen once ideales. Y casi siempre me van a salir jugadores de antes. Se trata de. Entender por qué antes se ganaba menos. O se jugaba menos partidos. Hacerse preguntas. Cuestionar. Hasta mis propias opiniones cuestionan. Porque yo no tengo la verdad absoluta. Pero esta gente se conforma a comer la Wikipedia. No cuestiona. Y así va. No solo en el fútbol. En el mundo en general. Por eso está bueno. Hacerse preguntas. Les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que viva Trelles. Y que viva Trelles.